Hola muy buenas como están guardianes, aquí estamos en un nuevo video, esta vez con Destiny Y bueno chicos, hoy vamos a deserriptar bastantes engramas, vamos para ello a irnos a visitarle a este Cryptarka Y le vamos a entregar la pelota de engramas que he estado farmeando, engramas azules y engramas morados un par de ellos Vamos a ver en nuestro inventario, aquí como ven estamos con bastantes engramas, la pelota de engramas Wow, impresionante, vamos a ver que nos da este man, esperamos tener un poco de suerte y que nos suelte algunas armas bacanas Algunas piezas de armaduras chéveres, así que vamos a ello chicos Aquí también tenemos estos guanteletes, así que vamos rápidamente Mota de luz, mota de luz, también otra moneda extraña, mota de luz Guanteletes, bacano, vamos, vamos, suerte Vamos, full de estas notas, oye Que más hay por acá Oye, del titán nos dio como algunas de estas notas El casco, nos dio, estamos haciendo la pelota de motas de luz aquí, wow Otro casco Moneda extraña, bien Que más, las moneditas siempre son bienvenidas Vamos a deserriptar estas botas Oye, oye, me dio una excepcional Que bacano Me dio una excepcional, ya la vemos ahorita Vamos a deserriptar otra de estas Otra bota excepcional Otra bota, perdón, de leyenda Como que, wow, buena suerte, buena suerte estuvimos ahí Ok, vamos a entregar esto Armas, armas, quiero un arma buena Un lanzacohetes o algo bueno Que sea de leyenda, por favor, vamos Vamos Sultán S.A. otra vez No mames, que hueva Regular, tenemos un cañón de mano Tenemos un fusil de explorador Tenemos otro fusil de explorador Moneda extraña Y a ver, vamos Las Zuros JPS 55 Ya la revisamos ahorita Que es lo que nos dieron La Shingen E ¿Qué más? Otro regular de estos Vamos, que quiero algo bueno Que me den algo de leyenda aquí Vamos Otro Helios FR5 Vamos, vamos Aquí también tenemos Una escopeta Y un fusil de fusión Cogimos Ahora sí La síntesis de arco largo Y con este conseguimos Un casco Que jose Espina de víbora Ok, vamos a desencriptar esto también Que está por aquí Y Listo Vamos ahora sí A checar Veamos Vamos a checar Vean lo que conseguimos Wow, impresionante Todos estos cascos Y este es excepcional Para el hechicero Wow Bacano, bacano Muy bien Me agradó bastante este Porque algún rato Me voy a crear mi Warlock Y para cuando ya tenga este hechicero Entonces este casco Le voy a poner Tiene intelecto y fuerza Las habilidades especiales Aumenta la distancia Del lanzamiento de las granadas Recupera energía Para la super El matar a un enemigo Con una granada Y ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, eso tenemos Son las esas dos habilidades especiales Las otras son Para aumentar La cantidad de daño Que puede resistir Bacano, bacano Me ayudará Bastante Cuando tenga mi hechicero Cuando lo esté formando Bacano Aquí también Estos guanteletes No son nada nuevos También tenemos aquí Estas rompetumbas Para el cazador 33 puntos de luz Intelecto y fuerza Llevan más municiones Para fusil de explorador Como mi cazador Ya lo tengo En nivel 32 No es necesario Estas botas Aquí también tenemos Para el cazador Hubiera sido perfecto Que me salieran Unas botas Para el Warlock Que iras Chicos Que iras Pero bueno Aquí también tenemos Estas para el cazador Intelecto Y más munición Para fusiles de explorador Muy bien Si están con 33 puntos de luz Para los que inician Apenas Si les cae Bastante bien Estas armaduras Como yo ya estoy En nivel 32 Con estos personajes No me sirven Mucho que digamos Vamos a ver Que nos dieron Aquí de armas Este tubo De lanzacohetes Puede almacenar Tres proyectiles Fallar un disparo Puede que el cargador Mueva la munición Este daño Todos son medios malas Se dirían Porque son azules Todavía Y aquí también Tenemos esta que nos dio Esta es bacana Síntesis de arco largo Tiene 331 de daño Con daño eléctrico O daño De arco Bacano Muy buena Esta esta Fallar un disparo Puede que la munición Vuelva al cargador Este es Mulligan Y bonificación A la precisión Al disparar agachado Sí me agradó Bastante esto Vamos a ver Quién nos da Nos da un poco Más de estabilidad Esta de aquí Yo le pondría Esta de aquí Aunque nos quita Un poco el alcance Y bueno Eso ya depende De sus gustos También tenemos Aquí otras habilidades Que nos dan Un poco más de impacto Esta nos da Mucha más estabilidad Entonces yo le pondría Esta de aquí Y quedaría La estabilidad A tope Quedaría la estabilidad Wow Impresionante Con estas dos Bacano Bastante impacto Y bastante alta La cadencia Cinco Disparos tenemos Muy buena arma Que nos dieron ahí Síntesis de arco largo Muy buena Aquí también nos dieron Que nos dieron Cañón de mano Ve ese impacto De ese cañón de mano Impresionante Wow Aunque lo que le falla Es el alcance Pero el impacto Está impresionante Tiene la recarga Ok Vamos a ver Tenemos la Shingene Recargar El arma Después de cada Bajo Otorga Bonificación Al daño Durante unos instantes Bastante estabilidad Impacto Regular Se diría Para lo que Le modificaron Los fusiles Explora Los fusiles Automáticos Y estas son Las armas Que conseguimos Bueno Si está Chévere Está Chévere Esta nota Descriptamos La pelota Y subimos Un nivel A decriptar Que estábamos En 20 Creo Subimos Al 21 Si no estoy mal Si subimos Al 21 Ya mismo Llegamos Al 22 Bueno chicos Espero que les haya gustado El video De este día Descriptando La pelota De engramas De esos azules Y engramas De leyenda Si les gustó No olviden Putuarlo positivamente Y no olviden Suscribirse a este canal Para más videos De Destiny Para más videos De juegos De la Playstation 4 Y en especial Y principalmente Para videos De juegos Android Cuídense mucho Y nos vemos En un siguiente Video Adiós